Bueno, vamos a empezar. Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien en cada uno de sus países. Una bienvenida a todos los usuarios que se conectan a este primer Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, dándoles una acogida a esta presentación de trabajos de la Sala ABAI. En el día de hoy vamos a tratar tres líneas temáticas, una que tiene que ver con infraestructuras abiertas para la ciencia, datos, integración y convergencia. La segunda línea temática es ciencia ciudadana y participativa, lo que son experiencias y metodologías. Y la tercera son mecanismos de evaluación, incentivos, indicadores. Entonces vamos a abordar la primera línea temática, que es de infraestructuras abiertas para la ciencia, datos, integración y convergencia. Y vamos a comenzar con el primer trabajo, que se ha titulado La infraestructura nacional como modelo alternativo para el acceso a la información científica en Chile, a cargo de María Soledad Bravo Marchant. Bienvenida, María Soledad. Entonces, te cedo la palabra. Muchas gracias, saludos a todas y a todas desde Santiago de Chile, mediodía aquí. Voy a hacer un saludo especial a los seguidores y seguidoras del caso 63, porque hoy día es 24 de noviembre de 2022, una fecha súper relevante para los seguidores de ese podcast. Yo en ocho minutos voy a tratar de contarles nuestra experiencia de la infraestructura nacional de acceso. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Gracias. Control L, me dijeron. Y voy a ver. Perfecto, la vemos. Sí. ¿La ven bien? Sí, de acuerdo. Perfecto. Ok. Déjame ver si yo puedo avanzar con esto. Dame un segundo. Control L, ya. Bueno. ¿Qué es lo que es para nosotros esta infraestructura nacional de acceso? Eso es hoy día, es un proyecto que finalmente surge de la puesta en marcha de nuestra política de acceso abierto en Chile. Déjenme tratar de hacerlo en ahí, para que la puedan ver completa. Lo consideramos como un sistema público nacional de acceso a información. Cuenta con mecanismo de colaboración y articulación público-privada porque pensamos que esta es una infraestructura no de ciencia abierta, sino que de acceso abierto. Queremos hacer súper clara la distinción porque la ciencia abierta es un concepto muchísimo más complejo. Entonces, la política de acceso abierto nos dio la posibilidad, efectivamente, de avanzar en una articulación de actores. Y además, la pandemia nos trajo un problema muy pesado de presupuesto y tuvimos que renegociar licencias con proveedores extranjeros. Y entonces nos planteamos la necesidad urgente de pensar otra forma de acceder al conocimiento científico que se produce fuera de nuestras fronteras. Pero también hacer circular el conocimiento que se produce con fondos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es la principal financiadora de los proyectos de investigación en Chile. Entonces, este es un proyecto que empezamos el año 2021 y esperamos empezar a entregar servicios en lo que llamamos el proyecto del Nodo Nacional de Repositorios a partir del segundo semestre del próximo año. Poner de acuerdo a las instituciones puede ser lo más difícil de todos los procedimientos que hay que hacer cuando uno empieza a hablar de acceso abierto. Partimos de una premisa que puede ser súper obvia, pero que me gusta recordarla, porque no necesariamente, y escuchando la ponencia de Juan Pablo Alperín, que acaba de terminar, la apertura de productos, como habla él, no es igual a la ciencia abierta. Y el conocimiento tiene que ser entendido como un bien público. Esa es la premisa con la cual partimos nosotros en nuestra política de acceso abierto, que está vigente desde mayo de este año, y la hemos definido como el conocimiento que se financia con fondos públicos tiene que estar, es un bien público que tiene que estar abierto, que tiene que ser gratuito y que tiene que ser usado sin restricciones, más que las que indican sus propios autores en sus licencias de uso y distribución. Los objetivos que perseguimos con nuestra infraestructura nacional de acceso son, yo diría, tres. De partida, democratizar la circulación, el acceso y el uso del conocimiento científico, en esta nueva lógica de conocimiento como bien público, poniendo en marcha, yo diría, de alguna manera, estándares de acceso abierto y prácticas de ciencia abierta, porque si uno habla de acceso abierto, evidentemente tiene que empezar a tironear otros conceptos como la evaluación basada en publicaciones, como los mecanismos de colaboración en los territorios. Y entonces uno tiene que necesariamente afirmarse de definiciones más estandarizadas y más universales, como las que plantean la OCDE y la UNESCO. Estamos también tratando de entender una nueva forma de acceder al conocimiento científico, relevando el papel de las bibliotecas universitarias y de los repositorios institucionales. Nos parece que ahí hay una riqueza que es necesario articular, y yo diría que en las tareas que nosotros hemos acometido a raíz de nuestra política de acceso abierto, la articulación de actores es lo más difícil. Es lo que demanda más tiempo, es lo que requiere más esfuerzo. No es un objetivo técnico, es un objetivo político. Y ahí hay que insumar mucho esfuerzo. Y por supuesto, el tema de la descentralización y el tema del cerrar brechas es súper importante en materia de acceso a información científica. Este es un esquema súper obvio, ¿sí?, de cómo funciona esta infraestructura nacional de acceso. Tiene beneficiarios que son grandes grupos de stakeholders y también de ciudadanía. Tiene componentes que hoy día están funcionando en la NIP y tiene otros que estamos en construcción, tiene otros que se están creando. Y la política finalmente la pusimos en rojo porque es la que gatilla un montón de procesos que hoy día están, de alguna manera, consolidando esta infraestructura. Lo que más nos costó, yo diría, fue la parte de articulación, poder efectivamente convocar a las universidades, convocar a las bibliotecas, convocar a los expertos para poder generar una red de apoyo a esta infraestructura nacional de acceso que hoy día funciona, hoy día efectivamente tiene una gobernanza que le permite tener mandatos y financiamiento. ¿Qué hemos aprendido en esta vuelta? No son muchos los años que hemos dedicado a hacer esto, pero desde la NIDA al menos son tres cosas súper importantes que de alguna manera estamos tratando de comunicar. Lo primero es que si queremos avanzar hacia prácticas de ciencia abierta a partir de instalar temas de acceso abierto, es necesario fortalecer capacidades en las instituciones. Y esto no pasa en forma azarosa ni pasa por la gracia de Dios. Esto necesita financiamiento, necesita proyectos que instalen y fortalezcan capacidades en las instituciones. Porque el tema del acceso abierto y la ciencia abierta como el gran paraguas necesita no solo voceros y defensores, necesita efectivamente gobernanzas políticas, reglamentos, prácticas. Lo segundo es la coordinación. La coordinación significa de alguna manera poner en juego todos los subsistemas que involucran la infraestructura nacional de acceso, trabajando con un norte común. Y eso ha sido una tarea que ha hecho la NID durante estos últimos dos años, porque la NID ha implementado muchos sistemas de información científica, desde cielo hasta la biblioteca electrónica, a la que acceden instituciones para poder efectivamente tener acceso a conocimientos científicos que se producen fuera de Chile. Y la articulación. Como ya les dije, la articulación puede ser lo más complejo de efectivamente conseguir en esta vuelta. Pero al menos trabajamos durante todo el año 2021 en armar una red de apoyo que pudiese sostener esta infraestructura, que como ya les dije, va a empezar a dar servicio el próximo año, a mediados del próximo año. Así que agradecida por la atención. Espero haberme demorado los ocho minutos para que nadie me rete. Así que muchas gracias. Muchas gracias María por tu colaboración, el tiempo preciso, con tu exposición. Muchas gracias. Ok. Vale, bueno, vamos a seguir con la segunda presentación dentro de la misma línea temática de infraestructuras abiertas. Es Impulsando el acceso abierto en México y América Latina, estado actual de la red mexicana de repositorios institucionales Remedy. Entonces va a estar a cargo de Antonio Felipe Razo Rodríguez. Antonio, muy buenos días. Así es, muy buenos días a todos. Un saludo. Y agradezco esta oportunidad de comentarles, compartirles este proyecto. Si no lo conocen, Remedy, bueno, ya van 10 años en que colaboramos en este proyecto de la red mexicana de repositorios institucionales. Ya deben de estar viendo la presentación. Bueno, a nombre de la maestra Alina Vázquez, coordinadora de la red. Yo voy a estar explicándoles lo que hemos hecho desde el 2012. Una iniciativa inicialmente financiada por CONACYT. Actualmente integramos repositorios institucionales de instituciones educativas, asociaciones civiles, centros públicos de investigación y organismos interesados en promover el acceso abierto. En México tenemos servicios de integración, indexación, normalización de metadatos, búsqueda en repositorios digitales conforme a las directrices internacionales de OpenAire y de la referencia. Y implementamos recién la normalización de vocabularios de acuerdo a COAR. Actualmente, bueno, estamos integrados a la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, UDI. Somos una comunidad, parte de la comunidad de aplicaciones y tenemos un equipo de varios colaboradores que también voy a presentar en este año. Estamos integrando varios grupos de trabajo. Y actualmente es el nodo mexicano, bueno, el nodo que representa a México en la referencia. Y, bueno, tratamos de colaborar con varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales, para promover el desarrollo del acceso abierto. Los principales resultados en este año, bueno, ya tenemos más de 135 repositorios institucionales, tanto temáticos como de datos. Les comentaba yo que tenemos normalizados los documentos a tipos de datos COAR, los vocabularios de datos de tipo de documentos. Es la versión 3. Seríamos, bueno, este trabajo lo hacemos para normalizar la información, para integrarse a OpenAire y a la referencia, que son iniciativas latinoamericanas y europeas que nos permiten compartir toda la información. Tenemos además, estamos ya incorporando desde este año, un catálogo de revistas universitarias que nos permita promover la producción también desde el punto de vista de las revistas de acceso abierto. Y, bueno, hemos colaborado y asesorado algunos proyectos este año, ahorita les voy a platicar de ellos. Y esta participación forma parte de nuestra iniciativa, ¿no?, de compartir tanto con la comunidad en México como en Latinoamérica de este proyecto. Dentro del proyecto de la referencia, no sé si lo conoce, bueno, están integradas las redes nacionales de varios países en Latinoamérica. Estamos ahora participando con más de 181.000 documentos de 73 instituciones mexicanas. Y en este año que viene, 2023, estaremos incorporando por completo la infraestructura de la referencia para la red nacional. Estamos trabajando de cerca con la referencia para implementar las directrices de Opera Air 4 ya el próximo año. Y en este año estamos en la prueba piloto para las estadísticas distribuidas que tanto los nodos nacionales como los repositorios institucionales estamos midiendo el impacto tanto de este esfuerzo de integración tanto nacional como internacional. Acercamos este año también, nos acercamos a Redalí para retomar una participación que teníamos desde hace 10 años y tenemos actualmente más de 100 repositorios, bueno, servidores de metadatos de instituciones integradas por Redalí, que estos son documentos de afiliaciones de autores de las instituciones mexicanas. Y con Redalí y la referencia ya se implementaron iniciativas que permiten replicar este mismo esfuerzo y trabajo en otros países, tanto con integraciones nacionales como por instituciones. Redalí ofrece un servicio de metadatos que permite a las universidades integrar su producción. Científica, en acceso abierto, y en el caso de México, de Nodo Mexicano, llevamos un 27% de avance con esta integración. Dentro de otros proyectos, hemos colaborado con Cudi, precisamente con un repositorio de videos de todas las comunidades, son más de 1.500 videos, más de 13.000 documentos, y tenemos una propuesta que permite, bueno, tanto se está siendo actualizada y se replica en la red universitaria de telemedicina, una iniciativa de red clara, en la que participan cinco países, y la idea es que también los videos de los grupos de trabajo y de cada país se pueden integrar, tanto de manera nacional como un integrador de todos los países. Les comentaba yo de los grupos de trabajo este año, bueno, tenemos cuatro grupos de trabajo en Reverie, y los invitamos a participar. Si pueden sumarse a, somos más de 227 colaboradores de 95 instituciones en México, el primer grupo trabaja con metadatos e interoperabilidad de repositorios digitales. La idea es tratar de normalizar la mejor manera, homologar los metadatos, todos los repositorios, de manera que su integración sea más fácil, en las redes nacionales e internacionales. Tenemos un grupo de recursos educativos digitales, donde además tenemos comisiones para trabajar con otras iniciativas, como el grupo de gestión de tecnología educativa, en la NUJESTI, la revisión de la calidad de modelos de producción de recursos educativos abiertos, y la integración y desarrollo de repositorios de recursos educativos, eventualmente estos repositorios se integrarían también a Reverie. El grupo tres son modelos de servicio de los repositorios institucionales, todos los servicios alrededor de los repositorios institucionales y que sirven para mejorar su acceso y su aprovechamiento. Y en el grupo de ciencia abierta tenemos un subgrupo de ciencia ciudadana, también de datos abiertos a la investigación y de políticas de ciencia abierta. Los primeros resultados de estos grupos de trabajo, bueno, tenemos una colaboración en la encuesta sobre el estado actual de las tecnologías educativas. Este estudio se va a presentar en la Feria Internacional de Guadalajara en este diciembre. También tenemos un primer mapeo sobre los repositorios y plataformas de recursos educativos abiertos. En base a esta encuesta que se realizó, tenemos ya identificadas estas plataformas y justamente se van a compartir, se van a integrar. Y recién lanzamos una encuesta en línea sobre políticas institucionales de ciencia abierta que está todavía disponible para su participación. Bueno, otro proyecto en el que hemos trabajado es el Directorio Nacional de Repositorios Digitales de Acceso Abierto. Esta es una iniciativa que buscamos también replicar a otros países porque justamente hace falta un directorio con toda la información que permita conocer los repositorios y el estado y sus estadios. De mi parte sería todo. A nombre de la maestra Edina Vázquez, mi nombre es Antonio Razo. Aquí están nuestros datos de contacto. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación. Muy interesante el trabajo que vienen desarrollando en México. Y bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente línea temática que tiene que ver con ciencia ciudadana y participativa. Entonces, vamos a dar paso al título de Biohacking Social, una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la educación y el fomento de la alfabetización científica en Medellín, Colombia. Y ese está a cargo de Juan Felipe Zapata Martínez. Juan Felipe, bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Listo, qué maravilla. Bueno, yo les voy a compartir una experiencia que lideramos un grupo de ciudadanos en la ciudad de Medellín más o menos por unos cinco años y pues de allí surgió como tuvimos unos muy buenos resultados en cuanto a que desde la ciudadanía se puede participar en ciencia. Entonces, bueno, nuestra estrategia se llamó Biohacking, fue un nombre muy azaroso, surge en una de las universidades de Medellín que se llama Instituto Tecnológico Metropolitano, pero luego nos desligamos de la institucionalidad. No sé si puedes pasar la diapositiva, por favor. Entonces, ¿de dónde viene como esta problemática? Los estudiantes de algunos programas de ingeniería lograron identificar pues que el país en general tiene un panorama difícil en cuanto a su crecimiento científico, además de la fuga de cerebros, ¿cierto? Las personas casi no estudian carreras y profesiones STEM. Tenemos muy pocas personas interesadas por la ingeniería, por las matemáticas, por la física, por la biología, por la química. Entonces, el panorama, por lo menos en el desarrollo científico en ciencias exactas, es un poquito oscuro, como lo planteaban los jóvenes que participaron en el proyecto. Y es por ello entonces que empezaron a indagar por qué. ¿Por qué somos tan pocos los interesados por estas áreas? Y empezaron a darse cuenta a través de una mini investigación que realizaron, pues que realmente desde la educación básica, primaria y secundaria, pues no había mucha aproximación a la ciencia. Incluso, si puedes pasar la diapositiva, ellos identificaron que no había ni siquiera asistencia a los laboratorios. Se hizo una encuesta y en esa encuesta identificaron en estudiantes de secundaria que en un año, más o menos, entre el 30 y el 50% de los chicos que fueron encuestados, que superaron los 400 estudiantes, pues visitaban el laboratorio o tenían acercamientos a la ciencia de manera práctica dos o tres veces en todo el año. Entonces, claro, desde allí ellos empezaron a plantear que había una necesidad y en la misma universidad empezaron a darse cuenta que ni siquiera tenían acceso a equipos. Entonces, desde ese escenario se plantearon empezar a construir, cambia la diapositiva, equipos de laboratorio a muy bajo costo que permitieran que los profesores de los colegios, pues básicamente, pudieran replicar, construir con material reciclable los equipos de laboratorio. Entonces, esa fue, pues como esa iniciativa, esa iniciativa se basó en una estrategia de hazlo tú mismo, en metodologías de hazlo tú mismo y en metodologías de software libre. Y desde allí, entonces, durante esos cinco años surgió una metodología, ¿cierto? Cambia la diapositiva, por favor. En esa metodología, entonces, se planteó una estrategia de cómo hacer funcionar esto y que se convirtiera una red en la ciudad de Medellín. Entonces, hubo un componente formativo, ese componente formativo, luego se tenía que extender a un componente de replicar, ¿cierto? Y para ello, entonces, se hizo una propuesta que fue biohacking en una metodología de Spacing Learning, ¿cierto? En la cual lo que se propuso fue, pues, identificar una necesidad, la primera necesidad, pero no fue la única, fue la necesidad de por qué no tenemos equipos de laboratorio en los colegios y en muchas universidades y cómo vamos a poder entender los fenómenos, ¿cierto? Entonces, se hizo un análisis de necesidad, se hizo un modelo de intervención y después de eso se fijaron estrategias de divulgación, ¿cierto? La siguiente diapositiva, por favor. El alcance, pues, fue mucho, esto ya se los había contado, nos dimos cuenta que tanto estudiantes universitarios como estudiantes de secundaria, pues, no tenían aproximación a la ciencia, pasa la siguiente diapositiva y luego regresamos a las imágenes, ¿cierto? Entonces, se fijó una metodología, esa metodología fue esta, formar, articular, investigar y replicar. Acá, el proceso fue muy interesante porque todos los estudiantes se salieron de la institucionalidad y encontramos un escenario que se llama la exploratoria de Medellín, que es un espacio de ciudad. Los estudiantes y los chicos, los jóvenes que empezaron a participar del proyecto, empezaron a apropiarse de escenarios de ciudad, bibliotecas públicas, museos y esos lugares se volvieron puntos de encuentro. Entonces, todos los chicos llegaban allí y desde allí los que tenían ciertos conocimientos o eran profesionales en ciertas áreas empezaron a compartir los conocimientos en esos espacios públicos, después del escenario de formar, ¿cierto? Luego, inició como la actividad de articular y esos chicos empezaron a tomar voz ante instituciones, es decir, cómo podemos tomarnos la biblioteca, cómo podemos tomarnos el museo, cómo podemos acceder a recursos del gobierno y la alcaldía y desde esa posibilidad de acceder a esas instituciones empezar a buscar recursos para investigar, para divulgar y para entregar productos rápidos a la comunidad. Enseguida les cuento las experiencias. Todo lo que se lograba entonces tenía que replicarse. Pasa la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué sucedió en esta experiencia? Los chicos lograron construir como eran inicialmente ingenieros, ocho equipos de laboratorios, termocicladores, microscopios que se construían con basura o con un dólar aproximadamente para el dólar colombiano, pues para el equivalente del dólar a Colombia en este momento que son más o menos cinco mil pesos colombianos, entre cuatro mil y cinco mil pesos colombianos. Entonces, se construyeron microscopios con un dólar, con basura electrónica, termocicladores, centrífugas y el alcance y el movimiento ciudadano fue tan alto que lograron tener injerencia en la televisión nacional. Nosotros hace muchos años no vemos programas de divulgación científica, por lo menos cuando yo estaba en infancia y se hizo un programa para la televisión nacional, ustedes lo pueden buscar en YouTube, en Ciencia Libre, desde allí empezaron a construir los equipos y estos chicos empezaron a mirar que tenían alcance. Pásas a la siguiente diapositiva. Ya están en la siguiente diapositiva. No. Hola, estoy acá. Ah, bueno, listo, sí, sí, sigo acá. Entonces, lo que ustedes ven ahí en imágenes es todo el alcance que empezó a tener la red. Iniciaron construyendo equipos de laboratorios, después de eso entonces ya no eran 50, sino más o menos 200 chicos en red trabajando en la ciudad de Medellín, participamos en la formación de 75 excombatientes de las FARC. En ese momento nosotros cruzábamos por un proceso de paz hasta ese escenario donde incluso los chicos de ingenierías biomédicas y otras ingenierías les enseñaron a los excombatientes a mejorar y construir sus prótesis y participaron en los procesos de formación y de cómo la ciencia y el trabajo comunitario y la divulgación científica terminaba siendo otra estrategia para la paz. Esto no estaba contemplado pues como en estos planes. Se articularon con comunidades indígenas en nuestro país las comunidades indígenas pueden construir sus propios modelos educativos y contribuyeron en cómo podían entonces hacerse nuevas redes diferentes a las redes occidentales o occidentalizadas y los métodos occidentalizados y fijaron una propia metodología que incluso la llamaron por las ramas y entonces de toda esta red se logró pues tuvimos muchos impactos y todas las personas que ustedes ven ahí eran como los escenarios de encuentro de ciudad uno que se lograra implementar un modelo de participación en el que los estudiantes no solamente dijeran yo voy a formarme sino que encontraban un escenario en la ciencia para impactar sus comunidades entonces construyeron prótesis sensores de monitoreo de calidad del aire participaron junto a las redes de ciclistas de la ciudad para el monitoreo de calidad del aire y protegerse como del cáncer participaron en la formación de excombatientes ganamos mujeres jóvenes talento formamos mujeres programadoras entonces fue toda una red de cómo apropiarnos de la ciudad y que los escenarios desde los parques públicos se convirtieran en escenarios de divulgación de ciencia esta es pues como la experiencia que estuvo hay varios pues como relatos en prensa los invito a seguir en redes se llama biohacking colombia por ejemplo en instagram para que ustedes vean pues como los alcances y fue como una experiencia de apropiación desde la ciudadanía fue el primer incluso fuimos el primer grupo de investigación avalado por el ministerio de ciencias en colombia e incluso categorizado eso fue algo pues como también muy novedoso y fue una experiencia que demostró que realmente desde la ciudadanía por fuera de las instituciones puede hacerse ciencia y puede hacerse divulgación científica creo que me tomé el tiempo tal vez un minuto más no sé pero bueno muchísimas gracias gracias Juan Felipe por la exposición estuvo bien de tiempo me complace mucho pues conocer esta iniciativa y prácticamente se articula un poco a la conferencia de apertura de Juan Pablo y Carolina tratando de visibilizar este tipo de ciencia ciudadana bueno vamos a continuar entonces con el siguiente que es ciencia ciudadana para la ciencia ciudadana el caso de generación solar al cargo de Luisa Fernanda Barbosa Gómez bienvenida Luis muchas gracias Fernando muchas gracias a todas las personas que están conectadas les saludo desde Bogotá esta experiencia que les voy a contar hoy en la presentación habla sobre un proyecto de ciencia ciudadana que se realizó en el marco de un proyecto financiado por la Comisión Europea y del que tuve la oportunidad de participar con el centro de estudios de ciencia comunicación y sociedad esta es una unidad de cultura científica de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona esta iniciativa pues es como como es el título es el caso de generación solar que fue el producto del proyecto de ciencia ciudadana que les voy a contar en un segundo entonces la idea es que generación solar fue una iniciativa enmarcada en el proyecto greco como se llama este proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea y la idea fue fomentar la participación de la ciudadanía en la investigación en energía solar fotovoltaica un tipo de energía solar que fue concebida a través de un proceso de co-creación la propia iniciativa de ciencia ciudadana fue concebida a través de un proceso co-creativo que yo creo que presenta unos buenos lineamientos para futuras iniciativas en el campo pero también en otros campos del conocimiento el proyecto greco como les decía fue un proyecto que durante cuatro años entre el 2018 y el 2021 intentó hacer un piloto de implementación de la ciencia abierta desde los diferentes aspectos desde la apertura de los datos la relación con las publicaciones en abierto infraestructura software ciencia ciudadana y esto específicamente en el campo de la ingeniería la física relacionada con la energía solar que es un campo digamos que normalmente no está o no es tan común que esté vinculado a procesos por ejemplo de participación ciudadana en ciencia como lo son otros campos como las ciencias biológicas entonces fue un proyecto muy interesante que recomiendo para la comunidad si quiere explorar más ahí está la página en este caso les voy a hablar únicamente pues del proceso de la generación de generación solar de llegar a la iniciativa de generación solar entonces por supuesto como ustedes saben la idea era que permitir a la ciudadanía que participara activamente en la investigación en este campo a través del descubrimiento de la toma de datos de la evaluación de la evolución de la transformación de las ideas de la reflexión y la iniciativa que nos llevó a tener generación solar pues la voy a resumir en cinco pasos el primero fue la identificación identificamos con la comunidad científica algunas actividades que los y las científicas consideraban que requerían input de la ciudadanía para ello realizamos unas encuestas y unos eventos biológicos en formato café del mundo y recogimos información de aproximadamente unos 103 o sea casi 100 perdón un poco más de 100 profesionales principalmente en el campo de las ingenierías y la física pero también había profesionales de las ciencias biológicas ciencias biomédicas básicamente el segundo paso fue la co-creación para esto organizamos una hackathon online que si están familiarizados con el término la hackathon viene de combinar las palabras hacker y maratón y básicamente son eventos muy intensos cortos en los que se propone a las personas participantes resolver un reto inicialmente las hackathons surgieron en el marco del desarrollo de software como dice el nombre pero ahora se utilizan para cualquier temática entonces en este caso nuestra hackathon el reto de la hackathon era diseñar una iniciativa de ciencia ciudadana en el campo de la energía solar fotovoltaica que tuviera en cuenta los resultados el input que nos dieron los investigadores en este primer paso nuestra hackathon fue online a través de una plataforma abierta colaborativa que se llama Camilo de educación abierta y tuvimos 61 personas participantes organizadas en 30 equipos que representaban 16 países la hackathon duró una semana y después de esa semana recibimos 12 propuestas tangibles sobre cómo realizar una iniciativa de ciencia ciudadana en el campo esto nos llevó al tercer paso que fue evaluar un comité multidisciplinar formado por 16 personas de diferentes campos especialistas en energía solar especialistas en ciencia ciudadana especialistas en ciencia abierta datos comunicación científica evaluó estas propuestas según cinco criterios de excelencia de pertinencia de factibilidad y eligió una propuesta ganadora la propuesta ganadora en este caso interesantemente o curiosamente fue otorgada a una profesora de la universidad de Arus en una marca que trabaja con energía solar fotovoltaica que tenía una necesidad concreta en este campo esto nos llevó al cuarto paso que fue el desarrollo de la iniciativa en el marco del proyecto el compromiso era con esta propuesta que recibimos ganadora la vamos a implementar durante la ejecución del proyecto entonces esto consistió en el desarrollo y lanzamiento de una aplicación web pues web y una aplicación móvil y el trabajo este de desarrollar la aplicación se hizo en colaboración con la autora de la propuesta por supuesto una empresa de tecnología un equipo de investigación de energía solar y un grupo de comunicación científica además de una empresa consultora en comunicación el desarrollo nos llevó pues a la generación de un producto que ya les voy a mostrar en un segundo y el quinto paso por supuesto fue la difusión de este producto entonces para eso diseñamos una campaña de comunicación para vincular a personas usuarias que ya estuvieran relacionadas con el proyecto personas que estuvieran vinculadas a las diferentes instituciones participantes y lograr que estas personas pues participaran en el proyecto hemos establecido que con los datos recogidos a través de esta iniciativa que ya les muestro exactamente en qué consiste pues se puede realmente aportar a al menos 10 actividades en investigación y innovación fotovoltaica entonces es un proceso pues que continúa en desarrollo lo que obtuvimos fue a generación solar en inglés generation solar una aplicación en la cual los usuarios de paneles solares pueden registrar sus instalaciones lo que constituye una base de datos libre de instalaciones fotovoltaicas que es compatible con un repositorio de datos que utilizan los investigadores en el campo que se llama el Open Power System Data Initiative además lo que permite la aplicación es crear una comunidad en la cual las personas usuarias pueden interactuar con sus vecinos que tienen paneles solares o una persona que no cuenta con un panel solar puede ingresar a la aplicación y averiguar a través de un chat interno privado que protege por supuesto todos los datos personales consultar cómo puedo hacer para qué tipo de panel solar tiene usted cómo funciona esto además en la aplicación diseñamos un proceso de gamificación para mantener a la comunidad pues involucrada y activa y además constituye realmente una herramienta pedagógica que puede ser utilizado en contextos educativos además de un paradigma realmente nosotros creemos que puede servir como paradigma para los procesos de construcción de estas iniciativas de ciencia ciudadana al momento de crear esta presentación teníamos 136 instalaciones registradas vemos principalmente en España y Portugal pues que eran digamos los países que lideraban la iniciativa y corresponde a más de 2000 kilowatts de energía registrada esto es un poco una información que damos también a los usuarios que representa esta energía registrada pues representa entre 2 y 3 toneladas de CO2 ahorrado en consideración con una producción energética basada en combustibles fósiles para concluir ya para cerrar este proceso realmente creemos que es muy interesante es muy paradigmático para el desarrollo de iniciativas de ciencia ciudadana en el campo es muy importante por supuesto como yo creo que estamos de acuerdo aquí todas las personas participantes considerar el potencial que tiene la ciudadanía para influir en aspectos clave de la sostenibilidad y por tanto todos estos campos del conocimiento relacionados tanto con temas de energía con temas de desarrollo sostenible deben promover cada vez más la participación activa de la ciudadanía en estos procesos y nuestro estudio y nuestra experiencia realmente se fundamenta y retroalimenta también otros estudios que se han hecho que son los que pueden ver en la pantalla en los que se muestra cómo por ejemplo se puede crear ciudadanía energética a través de la participación vinculada a artefactos concretos como en este caso los paneles solares con esto quiero agradecerles este es un trabajo que hemos hecho pues mano a mano con Gema Revuelta que es la directora del centro de estudios y a quien agradecemos también y para cualquier pregunta estoy a disposición muchas gracias gracias Luisa por tu intervención excelente la experiencia que nos acabas de compartir bueno vamos a seguir entonces con la siguiente línea temática que viene siendo sobre los mecanismos de evaluación incentivos indicadores a cargo de con el políticas nacionales de ciencia abierta cierto a cargo de Tatiana Pacano Trinca Tatiana ¿estás lista? listo perfecto bienvenida si te escuchamos perfecto entonces buenos días buenas tardes a todos y a todas estoy muy contenta de estar acá mucho gusto de participar del primero congreso iberoamericano de ciencia abierta yo quiero comenzar agradeciendo a toda la organización la equipo de Francisco Fernando son la calorosa acorrida y toda la disponibilidad por ayudarnos yo pido desculpas porque yo no hablo español y si yo hablo portugués yo voy a cometer un crimen contra el idioma entonces yo voy a presentar en portugués si yo no me comprenden por favor me avisen que yo hablo un poco con despacio ok mi pesquisa que yo voy presentar la hace parte de una pesquisa mayor que es mi proyecto de doctorado yo soy estudante doctorando do programa de pós-graduação en ciencia de información do ibicte en asociación con la universidad federal de janeiro y mi orientadora es la profesora Sarita y esta pesquisa fue desarrollada dentro del laboratorio de ciencia aberta e inovação cidadana que hace parte del ibicte y el contexto general que nos notamos es que tenemos hoy un gran descompaso hoy estamos comemorando un año de la recomendación de la unesco de la recomendación sobre la ciencia aberta y tenemos inúmeras iniciativas de ciencia aberta alrededor del mundo y aquí es un espacio que está siendo muy provechoso para conocer otras iniciativas otras aciones y de un lado crece y avanza ciencia aberta dados abertos acceso aberto pero en oposición a eso tenemos de otro lado un sistema de avaliacción que no reconocen estas prácticas y como a Fernanda Beigel falou ontem en la presentación de ella esto es un paradoxo que vive la ciencia aberta que no tenemos todavía un reconocimiento por los sistemas actuales hegemónicos de avaliacción y por tanto nosotros necesitamos enfrentar este desafío de propor una reformulación del sistema actual de avaliacción de la ciencia entonces tendo en vista este contexto nosotros buscamos identificar y analizar como políticas governamentales de ciencia aberta en nivel estatal federal de diferentes países abordan a dimensión de avaliacción a gente quería descubrir si estas políticas nacionais en el ámbito federal si ellas abordan a dimensión de avaliacción si ellas trazem esta problemática y como ellas abordan y ahí nos hicimos una pesquisa en janeiro de este año una busca en el portal de periódicos de periódicos sin delimitación de periodo y con la expresión open size policies y hicimos entonces un cuadro síntese de levantamiento con los varios tipos de documentos los idiomas encontrados buscamos en el cielo redalic en la lista en la web of science y en las otras bases y los principales documentos que orientaron nuestra selección los principales fueron tres básicamente el primero fue el relatorio de SPARC de políticas nacionas europeas de ciencia aberta el segundo fue el relatorio de las políticas científicas de ciencia aberta y acceso aberto en la Iberoamérica que fue elaborado por la Dominique Babine y por la Laura Rovelli y el tercero fue un estudio desarrollado por el profesor Anglada y el profesor Abadal que está dentro del libro sobre la lente de ciencia aberta y ellos hacen también una síntese de las principales políticas europeas entonces el primer estudio analizó políticas nacionas de 12 países europeos y también analizó marcos regulatórios de otros 14 países y el este está en la versión 7 y siempre actualizan anualmente lo que han salido las nuevas publicaciones y implementaciones de políticas y el estudio de la de la Bambine y la Rovelli en el ámbito de la Claxo el es un estudio muy completo que analiza varios marcos regulatórios y iniciativas de nueve países los cuales hoy tenemos Argentina España México Perú Colombia con políticas nacionas en el ámbito federal a Colombia acaba de publicar ahora un plano nacional de ciencia aberta deles infelizmente como a gente fez a nuestra selección en janeiro nos necesitaremos actualizar este estudio porque no entró a Colombia Neste Relatório da Claxo da Bambine y da Rovelli mencionan 104 políticas institucionais de acesso aberto 686 repositórios e también colocan este descompasso que a gente tem entre as inúmeras iniciativas inclusive a nossa região é pioneira Cielo Redalique La Referencia Matindex e as nossas iniciativas e ações e toda a parte de cocriação e colaboração conjunta dos pesquisadores eles não são reconhecidos e não são incentivados nos âmbitos do sistema de avaliação regional em grande parte e o outro estudo foi o do Anglada e do Abadal que analisou essas quatro políticas e a gente partiu também nessas quatro políticas desses quatro países por considerar elas são políticas muito abrangentes que envolvem dados abertos acesso aberto códigos abertos dentro de uma grande política tem um escopo muito maior do que uma regulação para por exemplo depósito de publicações científicas em determinado repositório então nós partimos desse corpus e fizemos uma análise onde verificamos que a França agora a partir da iniciativa parceria para o governo aberto ela elaborou o primeiro plano nacional de ciência aberta e agora se encontra no seu segundo plano nacional de ciência aberta e a França é o dentro desse documento nos pareceu o país que mais tem delineamentos mais concretos para apontar para uma reformulação dos sistemas de avaliação eles colocam nitidamente a necessidade de considerar a citação em citações abertas dando continuidade aos esforços da iniciativa para citações abertas e também colocam a criação de prêmios para práticas que promovam a reutilização dos dados de pesquisa também a premiação para equipes que desenvolvam software livres apontam a necessidade de reduzir a dimensão quantitativa em favor de uma abordagem mais qualitativa da ciência levando em conta além das publicações a pluralidade dos resultados de pesquisa e mencionam de fato coisas concretas por exemplo reduzir a influência do fator de impacto começando com a exclusão de todas as referências a este indicador e ao índice H nos textos das chamadas para os projetos e formulários de candidatura então a gente dos quatro países analisados da documentação a França nos pareceu a que está mais envolvida num processo de mudança e de problematização do atual sistema de avaliação a Holanda tem um histórico de engajamento criadora do GoFair mas quando a gente analisa a política dela eles exigem o depósito das publicações dos dados de pesquisa para as pesquisas financiadas com o fundo público mas ao mesmo tempo o plano menciona que há uma ausência de recompensas explícitas pelos esforços e práticas dos cientistas então eles colocam a necessidade de examinar reexaminar o instrumento deles de avaliação para facilitar a transição para a ciência aberta e a Eslovenia também tem um histórico longo desde 2015 eles têm a estratégia nacional de acesso aberto a publicações e aos dados de pesquisa eles contemplam a questão dos dados como dos dados de pesquisa como uma publicação científica mas também a gente vê que tem uma dificuldade de sair dessa parte mais do discurso para estratégias mais concretas de mudança no sistema e por fim a Finlândia que está agora com uma política nacional de ciência aberta que se divide em quatro políticas eles estão ainda em fase de planejamento em algumas dessas políticas mas tratam de acesso aberto de dados abertos de acesso aberto aos métodos de pesquisa e também de REIA que são os recursos educacionais abertos a Finlândia coloca que a avaliação considerará os novos e mutáveis formatos de publicação que ela fará revisões regulares sobre as novas formas de publicação e que as agências e financiadores de pesquisas devem se comprometer a considerar o acesso aberto em suas avaliações e também coloca que a produção de recursos educacionais abertos será avaliado como trabalho dentro dos méritos do incentivo das práticas dos cientistas e o que a gente vê para finalizar é que a ciência aberta avança só que a avaliação tem sido um grande obstáculo e ela constitui um elemento chave para a consolidação da ciência aberta como prática comum e embora se tenha a compreensão de que é preciso reconfigurar os atuais sistemas isso é um consenso entre os pesquisadores entre as pesquisas que a gente levantou que a avaliação é o grande obstáculo as propostas iniciais das políticas nacionais não problematizam ainda os aspectos que envolvem a governança privada das infraestruturas que fornecem as métricas indicadores e outros serviços por exemplo elas não distinguem a questão do uso das bases multidisciplinares privadas então tem um descompasso também entre os pilares e os valores da ciência aberta e o uso dessas grandes bases por essas próprias políticas de ciência aberta então por fim há um avanço no número de políticas mandatórias de acesso aberto e dados mas quando se olha para a dimensão específica da avaliação observa-se uma limitação em passar de uma política discursiva de apoio à ciência aberta para uma política que implique em incentivar e recompensar a diversidade de práticas de abertura como a gente já viu nos trabalhos até aqui uma diversidade de cocriação de colaboração de ciência cidadã e esse é o grande desafio agora como contemplar essas práticas nos atuais sistemas de avaliação bom agradeço espero que tenha conseguido me entender perfecto hemos compreendido muchísimas gracias por tu exposição vamos entonces a darle paso a um de os ponentes que agora tem dificuldades de acceder vai compartilhar uma experiência de ciência cidadã que se chama ecologia hacia a sustentabilidade de as Terecaraí Nelson Valois Castillo Estás Nelson está sin embargo veo su micrófono que no se activa tiene algún problema con el micrófono entonces vamos con la siguiente listo perfecto entonces vámonos con la 55 que se llama dentro de la temática de mecanismos de evaluación incentivos indicadores evaluación del rastro social de las investigaciones de las universidades latinoamericanas relación academia políticas públicas en el área de economía a cargo de Carlos Vilcher Román Carlos bienvenido si muchas gracias permíteme compartir la pantalla ya estoy con ustedes bien creo que se aprecia la pantalla cierto primero agradecer a todos los organizadores y a ustedes por estar compartiendo estos minutos aquí con nosotros la idea de esta presentación es ofrecerles una perspectiva un enfoque rápido barato de fácil implementación para empezar a ver lo que se conoce como el impacto social de la investigación pero como ese impacto es un concepto muy difuso muy grande muy difícil de medir nosotros preferimos hablar del rastro social y para ello nos apalancamos nos apoyamos en un enfoque de medición de este rastro social llamado conectividad basada en el área es una propuesta que viene del CBTS del aire que ya seguramente algunos han conocido lo han visto que tiene mucho tiempo haciendo investigación bibliométrica entonces en este CBTS del aire hablan de esa conectividad basada en el área como una forma de hacer seguimiento a la repercusión que tiene la actividad de investigadora a partir de ciertos dispositivos de rastreo y esos dispositivos de rastreo nos dan cuenta de cómo se manifiesta esta relevancia o rastro en diferentes dimensiones por ejemplo en la dimensión desarrollo tecnológico en la dimensión colaboración de empresa industria en la dimensión medios informativos redes sociales y ciertamente políticas públicas y nosotros nos hemos enfocado en este punto en la relevancia o repercusión para políticas públicas porque en términos de patentes sabemos que en nuestros países por lo menos en el sur global la producción de patentes no va a la par de lo que se observa en el norte global en cuanto a redes sociales está siempre el ataque de los bots y que son datos que podrían ser inflados artificialmente cierto pero en cambio la repercusión en documentos de política pública si nos permite rastrear cosas como cuál fue la fuente de origen dónde se fundió dónde se publicó y ciertamente qué institución es la que hace uso de ese tipo de resultados de hecho hay varias formas de medirlo pero concretamente de qué hablamos hablamos de trabajar con indicadores de impacto normalizados le hace que nosotros fijamos una línea base o fijamos un punto de comparación y nos preguntamos qué tan por encima o por debajo estamos de esa línea base estamos muy por debajo o estamos por encima ¿por qué? porque dependiendo de esa respuesta podremos asignar recursos que nos ayuden a mejorar nuestra relevancia o nuestra reproducción con esos actores clave aquí yo les comparto dos ejemplos tomados una publicación de Edno Jones el creador de este enfoque en el cual nos muestra perdón nos muestra cuál es ese rastro social en áreas como por ejemplo noticias documentos de política pública colaboración con la empresa en dos revistas Solar Physics y Lancet la primera conocí el mundo de la física que tiene mucho diálogo con la industria pero en el caso de Lancet se acuerdan en las primeras semanas de la pandemia cuando quería saber qué pasaba qué pasaba con el recuento de muertos con la vacuna y todo las referencias clásicas eran las revistas como Vaccine el British Medical y por supuesto Lancet por eso que Lancet en cuanto a políticas públicas según este ejemplo tiene un impacto normalizado que es cuatro veces por encima del promedio de otras publicaciones entonces de esta manera podemos ver si lo que hacemos como investigadores ya sea que lo difundimos por revista que lo analicemos como institución como universidad realmente llega a la sociedad o sea realmente cumple esa función social de mejorar la calidad de vida de las personas y entonces nosotros nos enfocamos yo y mi colega en la en la información disponible en la plataforma conocida como Open Alex Open Alex entendemos que es una de las bases de datos multiplataforma estos métodos de poder acopiar información que tiene lo mejor de ambos mundos o sea tiene un gran número un número grande de datos a nivel de trabajos de investigación citas hablamos de un bión y pico de citas autores instituciones canales de comunicación y que además cuenta con una forma de organizar los datos que se puede replicar o se puede utilizar ahí a la derecha ustedes ven cuáles son esas tablas de datos que maneja Open Alex y que lo valioso que tiene Open Alex es que nos enlaza a un esquema de datos conectados de link data link data ¿no? entonces Open Alex utiliza los 65 mil y tantos conceptos de Wikidata y esto porque es importante me dirán pero ya y para qué Wikidata porque Wikidata nos ofrece una manera de organizar el conocimiento organizar el contenido que no responde a la agenda del norte global que vamos la clasificación que nos da Scopus de la ciencia está muy bien si nosotros estamos en Pfizer Biotech y demás pero en el sur global tenemos otras agendas tenemos otros temas y ahí la mirada de Wikidata con sus 65 mil conceptos agrupados en 6 niveles nos da una mirada mucho más realista y lo que hicimos fue utilizar las herramientas que se ofrecen APIs o sea conectores de base de datos y también montamos las tablas en un servidor Postgres un servidor SQL donde logramos armar una base de datos que tenía casi 2 terabytes de información para que se hagan una idea de cuánto estamos hablando y para poder obtener ese rastro social exportamos esos DOIS que es el dispositivo rastreo el dispositivo de tracking en dos plataformas en Oldmetric para ver un poco una mirada global sobre la repercusión en diferentes dimensiones y también en Overton Overton es una plataforma para documentos de política pública que justamente nos ayuda a conocer a entender este rastro social en la dimensión formulación de políticas públicas y entonces les comparto ahora muy rápido algunos resultados en una universidad en particular hemos empezado a explorar lo que pasa en cuanto a relevancia social en la UBA de Buenos Aires la UNAM de México en la Universidad Agraria del Perú y ciertamente la Universidad Nacional de Colombia y ahí yo les muestro un poco el detalle de cómo se calcula estos indicadores de impacto normalizado para quienes quieran después replicarlo no los voy a aburrir con toda la aritmética que supone este cálculo pero sí en cuanto a cómo graficamos o cómo lo mostramos a los demás esto se presenta a través de gráficos mucho más sencillos de interpretar donde fijamos una línea base lo que es el impacto promedio y nos preguntamos oye lo que hacemos como universidad ¿de acuerdo? Universidad Nacional de Colombia en las subáreas de economía que son economía agraria laboral ambiental y demás ¿cómo estamos en términos de repercusión en documentos de política pública? y vemos que lamentablemente cuando ya tenemos una mira mucho más amplio aún allí la llegada a estos actores clave es muy por debajo en este caso tenemos el ejemplo de economía ambiental que está casi 98% por debajo del promedio para esa área en todas las publicaciones que podrían darse en el tópico economía ambiental y entonces podríamos seguir haciendo lo mismo pero si vamos al detalle encontramos que es posible ver dónde es mencionada cuál es el uso en la aportación de las investigaciones de nuestras universidades de nuestros países a nivel de documentos de política pública entonces ahí ustedes ven arriba aparece la publicación de la ONC y debajo las menciones que se dan en documentos de la Unión Europea y esto ya de manera es agregada uno lo encuentra cuando empieza a ver en documentos como UNICEF por ejemplo y qué cosa fue lo que se rescató de estas publicaciones científicas entonces lo que estamos compartiendo brevemente en esta presentación es una manera práctica rápida de bajo costo replicable para empezar a ver a monitorear ese rastro social de las publicaciones hechas por los países del sur global muchas gracias por su tiempo y este nuevamente deseo la aposta al coordinador muchas gracias gracias Carlos por la exposición muy clara es interesante también bueno vamos a continuar entonces con la siguiente exposición que se llama ciencia abierta en la alianza para el gobierno abierto en Brasil a cargo de Priscila Sena Priscila bienvenida gracias voy a poner mi presentación un momentito compartiendo pantalla están a ver porfa confirme si se ve vale gracias entonces bien soy buenos días y buenas tardes a todas las personas que están acá con nosotros soy Priscila Sena investigadora del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología profesora del postgrado en gestión de la información de la Universidad Estatal de Santa Catarina y directora de formación política y profesional de la Federación Brasileña de Asociaciones de Bibliotecados Científicos de la Información e Instituciones en esta presentación represento la coordinación del compromiso ocho del quinto plan de acción de la Alianza para el Gobierno de Acción en Brasil y las personas de Vial Camaro y Washington segundo de antemano muchas gracias a todo comité organizador de este congreso que está increíble y con muchísimo conocimiento compartido las ponencias de esta sesión están muy buenas y seguro que voy a mirar otra vez para aprender más pues bien lo que presento a vosotros es sobre la Alianza para el Gobierno abierto que ha sido lanzada en 20 de septiembre de 2011 con ocho países y actualmente está con 75 países componiendo entonces entonces esos países hacen que la Alianza sea concluida o desarrollada a partir de planes de acción entonces en Brasil estamos en quinto plan de acción y en este plan de acción fue definido fueron fueron definidos dos temas entonces estos temas fueron trabajados por intermedio de talleres de co-creación entonces co-creación es la palabra de esta sala porque muchísima gente está hablando sobre esto y está muy bien porque la ciencia abierta busca estos mecanismos para realmente co-crear entonces este esta presentación tiene por objetivo informar este proceso de definición del compromiso relativo al tema ocho del quinto plan de acción que es la transparencia en la ciencia nuevos mecanismos de evaluación para el avance de la ciencia abierta lo que se añade al trabajo de la colega Tatiana cuando habla sobre la cuestión de la dificultad de evaluar en la ciencia abierta los productos de la ciencia abierta entonces este compromiso está sobre la coordinación del Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología y tiene la participación de instituciones que representan el gobierno y la sociedad civil entonces para para nos guiar direccionar en el compromiso tenemos la cuestión ¿cómo superar los obstáculos para implementación de directrices y métricas de evaluación que impusen las pláticas de ciencia abierta en Brasil? Por delante de esta cuestión tendremos el entendimiento de la ciencia abierta como la ciencia en constante desarrollo un ecosistema que involucra involucra diferentes perspectivas interdependentes independientes con sus particularidades pero interrelacionadas entonces en este sentido se tiene la importancia que adquieren las nuevas formas de evaluación dicho esto tendremos el compromiso que tienen en su composición 11 y 2 y este proceso de definición ocurrió por intermedio de dos talleres de co-creación divididos en una etapa que ha ocurrido en septiembre y otra en octubre de 2021 entonces como hito uno tendremos el envolvimiento de estas instituciones sobre la coordinación de IBICT que es los estudios de los criterios nacionales e internacionales de evaluación de los investigadores y las instituciones de investigación con especial atención a las prácticas de ciencia abierta como segundo hito tenemos la propuesta de criterios de calificación para los repositorios de datos y repositorios de publicaciones como tres tendremos la propuesta de directrices para la financiación y desarrollo de proyectos de investigación cuarto propuesta de indicadores métricos alternativos autométricos para medir el impacto de la investigación científica cinco propuesta de indicadores de la ciencia de la ciencia ciudadana pues ahora les digo que de estos hitos algunos ya están concluidos terminados y otros están por se concluir en próximo mes que es dezembro seis propuesta de calificación de revistas científicas y criterios alternativos en las dimensiones de la ciencia abierta siete investigación de las percepciones y fomento de la sensibilización sobre productos del compromiso ocho propuesta de indicadores para la evaluación que comprensle la ciencia abierta nueve implementación de un observatorio para el progreso de las prácticas de ciencia abierta en Brasil diez investigación comparativa del impacto esperado frente al observado en la producción de los programas de posgrado y once trabajamos la propuesta de criterios de calificación de productos técnicos tecnológicos y artísticos que favorezcan la ciencia abierta entonces bien delante de estos 11 hitos trabajamos todo este compromiso desarrollamos él y hasta momento tendremos la presencia de seis instituciones que representan al gobierno y diez instituciones que representan la sociedad civil entonces en todo este trabajo que es muy grande tendremos tres treinta y seis personas que participan siendo que IDICTI está presente en los grupos de trabajo de ocho de los once hitos siendo coordinador de dos es importante hablar sobre la relevancia y pertenencia del compromiso en relación con los pilares de la ciencia abierta en Brasil y también que este compromiso fomenta el proceso de transparencia en la ciencia además tiene una relación muy cercana con los objetivos de desarrollo sostenible pertinentes a la agenda 2030 y en el sentido de que esta agenda viene para promocionar el equilibrio entre el desarrollo sostenible económico social medio ambiental y directamente trabajamos objetivo cuatro de la agenda 2030 el nueve y también 17 pues entonces se fuera a hablar sobre cada uno de estos hitos en este momento no sería posible entonces para que ustedes puedan monitorear nuestros nuestros procesos y también los resultados de este compromiso les dejo este QR Code que es posible acertar una una wiki donde se encuentra toda la toda la información y se puede también entrar en contacto con las personas e instituciones que participan del desarrollo del compromiso además les dejo nuestros correos electrónicos para seguirmos en diálogo y también más una vez muchísimas gracias a toda la atención y por este evento increíble que nos promueve esta posibilidad de diálogo con las personas que creen y quieren mucho que la ciencia abierta crezca y sea fuerte en la América Latina muchísimas gracias gracias Priscila por tu intervención muy interesante ese trabajo colaborativo que han logrado en este tiempo vamos a ver si Nelson Castillo nos escucha fue posible solucionar los el inconveniente con el audio nos escuchas bueno al parecer todavía sigue con problemas técnicos de audio de conexión entonces esta fue la última intervención de la de las ponencias que estaban destinadas para esta sala entonces vamos a proceder con algunas preguntas que han surgido por parte de los diferentes participantes sé que algunas de pronto ya las han respondido pero pues para que los escuchen algunas otras personas que se unieron al final pues es interesante de pronto generar ese diálogo ya les parece entonces les pido el favor a aquellas personas que van a responder las preguntas y o que las van a hacer entonces enciendan la cámara y voy a leer algunas Luisa le hacía una pregunta a Juan Felipe en cuanto a la experiencia que él compartió dice la primera pregunta es hubo alguna fuente de financiación o fue trabajo voluntario y si la hubo a cuál o cuáles fuentes se trabajaron hola cómo están me escuchan si te escuchamos bueno mucho trabajo voluntario pero también como era un colectivo ciudadano de más de 120 personas se fijó una línea de trabajo para aplicar como colectivo a convocatorias entonces aplicamos a convocatorias gubernamentales encontramos la manera de por así decirlo hackear las convocatorias institucionales de las universidades convocatorias internacionales entonces también encontramos la manera de financiar a través de convocatorias vale perfecto la segunda pregunta es si hay algún reporte o publicación en donde se puedan ver a fondo los datos y resultados de la experiencia bueno a través de redes y pues ahora que está como como este congreso vamos a presentar el artículo con toda la experiencia a la revista del evento perfecto y la tercera dice que si el proyecto sigue activo como aseguran esa sostenibilidad de la iniciativa no en ese momento no está activo paramos realmente paramos el grupo se disolvió después de cinco años entonces no no se encuentra activo vale perfecto Juan Felipe muchas gracias vamos a seguir con otras preguntas también Luisa le hacía a Tatian sobre si estaba publicado el estudio para consultarlo nosotros queremos publicar ahora como prepinte en el cielo del evento es nuestra intención vamos ver porque tenemos que actualizar con los datos de Colombia vale la otra pregunta era que si conoces de qué forma se está materializando si se hace la evaluación cualitativa si en la Francia ellos están ya adotando la cuestión de currículos narrativos en procesos de selección los documentos analizados los dos planos de ciencia aberta de la Francia son los que problematizan de forma más explícita la cuestión de la 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 los otros analizados no colocan críticas a estos indicadores o francés coloca só que as regulamentaciones y los procedimientos de avaliación ellos precisan ser olhados a se está cortando el video ¿verdad? corta el audio un poco si a Tatiana bloqueó paró entonces a gente ainda precisa olhar para las agencias de avaliación francesa porque es posible que ellas sí tengan marcos regulatórios más definidos de los procedimientos del proceso de avaliación porque este plano está en un plano estatal federal y las agencias de avaliación que possivelmente tengan ahora procesos más delineados de cómo proceder valen la otra es qué tanto nos sirven de referente las experiencias de países europeos o de otras partes del mundo considerando que los contextos son muy diferentes en Latinoamérica esta es una pregunta maravillosa para a gente ficar aquí discutiendo por horas infelizmente Latinoamérica y el sur global importan modelos las bases de datos privadas los indicadores fator de impacto índice H y como nos dice ontem a Fernanda Beigel tiene una parte de la ciencia que es articulada de modo internacional y también tiene la cuestión de los manuales de indicadores de ciencia y tecnología de políticas para comparar el desarrollo en cada país entonces varias cuestiones están colocadas ahí y sobretudo para la gente el modelo de ciencia y de publicación y de acceso abierto que se produce en la volví a ingresar el audio y de y apaga apaga su cámara desliga su cámara porque acho que va a menos influencia está cortando muito vejo vocês paralisados eso ahora puede hablar que va a mejor 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 eso entonces tenemos que tener en mente que el modelo de publicación y de acceso abierto que se hace en América Latina es totalmente diferente del modelo europeo y norteamericano nos somos un modelo baseado en las universidades públicas voluntariado dos profesores académicos y los modelos son empresariais entonces tenemos que considerar los procesos de avaliacción y tenemos la iniciativa ahora fenomenal mobilizadora del FOLEC y de CLACSO que empezó a desestabilizar los modelos hegemónicos de avaliacción y contribuido inclusive para llevar este debate para la Europa es justamente lo contrario el FOLEC que se articuló internacionalmente con Fernanda Beigel Babine a Rovelli y ha participado de varias iniciativas europeas para mostrar las nuestras particularidades y como a gente puede construir bases bibliográficas regionales y nos valer delas para hacer los procesos de avaliacción aquí Perfecto muchísimas gracias Tatiana yo creo que eso es muy importante esa retroalimentación de no siempre mirar del norte al sur sino también mostrar lo que tenemos del sur hacia el norte en los diferentes contextos que tiene cada país que es relevante dar esa visibilidad bueno vamos a dar perdóname un ratito este no sé me parece que Nelson dice que activó el micrófono ya Nelson escuchas yo le veo desactivado todavía aquí en el zoom entonces vemos si Nelson responde si no pues vale Nelson nos escuchas no no es una pena bueno muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la disposición maravillosa la exposición y presentación de cada uno de los resultados de investigación pues que están llevando a cabo de las iniciativas estamos muy contentos de tenerlos por favor encienda la cámara para que tomemos la foto oficial de la sala los invitamos a que pues sometan sus trabajos a revisión abierta que hace parte del siguiente proceso y después en la publicación aliada del congreso para mí fue un gusto acompañarlos en este día muchas gracias Francisco por toda la compañía mía y el equipo técnico también del congreso que estuvo pendiente de todos los pormenores les deseo un muy bonito día y pues seguimos en contacto y tejiendo red de ciencia abierta muy amables muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias